En este acto litúrgico se recordó la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa, el 13 de marzo de 2013. En la Catedral Metropolitana de San Salvador se dio gracias al Creador por la Vida y la labor pastoral que ha hecho en cuatro años el Papa Francisco. En esta celebración eucarística participaron funcionarios de gobierno. Tenemos un Papa sumamente sencillo, nos da grandes lecciones de teología y grandes lecciones sobre cómo debemos de cambiar nuestra vida y el mundo con grandes discursos y elucubraciones abstractas. El sumo pontífice ha cambiado el rumbo de la iglesia católica a nivel mundial, motivo por el cual también es recordado por la feligresía. Que para nosotros es un gran pastor y que nos ha venido a enseñar la humildad y la sencillez y nos ha enseñado mucho y tenemos mucho que aprender de él. Tal vez la gente no era tal como es y ahorita en este tiempo pues estamos cambiando mucho, que no éramos un poco rebeldes, estamos buscando la humildad que él tiene también. En esta misa de acción de gracias se anunció que una delegación de obispos salvadoreños pronto visitaría el Vaticano para pedir la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero. A esta visita se uniría el presidente de la república a través de una carta. Para que pueda en este proceso que está de su canonización, lograr que sea el Papa Francisco quien además de que ya lo beatificó, también él pueda también canonizarlo. El mandatario salvadoreño aseguró que un escenario de canonización de Monseñor Romero generaría una nueva situación en el país. Walter Morán para Tele2.